...artista, porque tenemos este espacio en Ven al Paralelo para presentar siempre a nuevos artistas para que tengan un futuro y sean conocidos y se presenten, aunque sea por primera vez y luego ya sigan su carrera. La que voy a presentar es una chica, digo chica porque es muy joven, es una cantante, bailarina, es muy bonita y espero que a todos ustedes les guste. Y la reciban con un aplauso muy grande. Ella es Ana Jiménez.